A veces, a veces están dentro de mí, ellos están mutando mi cuerpo. ¿Qué pasa? Que no te lo crees, ¿verdad? Presta atención. ¿Pero qué cojones? Oiga, ¿qué hace? ¡Se va a abrazar! ¿Lo ves? El dolor ya no me afecta como al resto de los humanos. ¡Puedo controlarlo! Te voy a dar yo a ti dolor, hijo de puta. Sal de ahí enseguida si no quieres que te parta esto en la cabeza. Inténtalo. ¿Dina que te doy? No puedes pegarme tan fuerte como quieras. La violencia ya no me afecta. Vámonos, vámonos. Anda.